Son siete de la mañana con dieciocho, ¿Cómo cree usted que se deberían vender las entradas ahora? Porque ya la gente no confía, pues, este, en el banco, no confía en la ventanilla, ya no confía en nadie, porque dice que van a haber revendedores, que esto va a ser una mafia. Cuatro, seis, siete, cuarenta y cuatro, noventa y nueve, chongazo, con las entradas, dos, cincuenta y uno, noventa y cuatro, veintidós, chongazo, con la reventa, Quique, dime, ¿Cuánto cuestan las entradas? Oficialmente, siete y diecinueve, que la gente vaya llamando, exitosa. A ver, oficialmente, las entradas están norte y sur, cincuenta y nueve soles, oriente lateral, ciento noventa, oriente central, doscientos cincuenta, occidente lateral, doscientos noventa, occidente central, trescientos cincuenta, se pusieron a la venta tres mil quinientas entradas, y se hizo una preventa para clientes del BBVA, ¿No es cierto? Ellos tenían que tener su tarjeta de débito. Además, era una muy buena idea, el gerente de marketing, yo no sé quién es, dicho se paso, la idea era buena, es decir, ábreme una cuenta, número uno de diez mil soles, te regalo dos entradas, bacán, se agotaron esa oferta. Después vamos a hacer una preventa, todo bacán, pero lo que no contaron con la astucia de gente que trabajaba en el propio Banco Continental, y Pepe el Vivo, el pendejo, el criollo, el papá Choyman, juácate, y se peló, le va a caer una multa de un palo ochocientos al continental, y tú crees que no deben votar los, Quique. No sé, yo te decía cuando cuando llegábamos acá a la radio, de que si es que no estaba esto previsto, porque yo calculo de que esto ha sido la viveza típica del peruano, ¿No? Tengo la posibilidad de comprar las entradas antes de que entre la gente de la cola, me compro mi par de entraditas, pero yo también quiero ir al estadio, y me compro mis entradas, pero yo me imagino de que deben haberles, deben haberlos prevenido seguramente. Yo no creo que las promociones del Banco Continental estén a la mano de los propios empleados del Banco Continental. Porque ellos hacen promociones de un montón de cosas, hermano. Ayer tuiteé sobre este tema, porque muchos son, son hipócritas, no, no, la ética, la moral, las buenas costumbres, y todos los que hubieran tenido seguramente la posibilidad, una gran mayoría hubieran optado también por avivarse, ¿O no? Sí, qué bravo Prado, yo qué hago cuando me mandan entradas, regalos y cosas acá. Claro. No, cuéntale a la gente, yo qué hago No, no, las devolvemos acá, las devolvemos. O las, o se las regaló, si son de regalos, yo no me las llevo. Te las doy a Judy, Judy las revende, esa es otra cosa, ese ya teme Judy. Lo concreto, Filipe, es que esto no solamente funciona con el tema, o sucede con el tema de las entradas. Cuando hay ofertas en algunos centros comerciales, en algunos, en algunos, en algunas tiendas por departamento, los empleados también acceden a estas ofertas. Sí, Filipe, eso sucede. Eso sucede. Vamos a ver eso sucede. Eso sucede. Repíteme por favor el precio de las entradas, que la gente ya está llamando a dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós cuatro seis siete cuarenta y cuatro no noventa y nueve. Yo presumo que Judy cita, ya le preguntó a la gente en el arroba exitosa P y en el Facebook de exitosas noticias, cómo se deben vender las entradas de hoy en adelante. Quique, dame los precios. Norte y sur cincuenta y nueve soles, oriente lateral ciento noventa, oriente central dos ciento cincuenta, occidente lateral doscientos noventa, y occidente central trescientos cincuenta. Ese es el precio oficial de las entradas. Los que pudieron canjear ayer les han dado un voucher. No les han dado la entrada, les han dado un voucher que tiene que, un voucher que tiene que ir a canjear a la sede central de Nueva York. Ahora viene la mafia de los vouchers. Ahora viene la, te aseguro de que va a ver, te aseguro que va a ver el tema con los vouchers. Norte. 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 Norte.